Y al final este fue el último partido de Jorge Burruchaga. Saludos entre Garnero, Aquino y Burro. Recordemos Garnero y Burro, compañeros independientes. Y además formó parte Garnero del cuerpo técnico de Burruchaga antes de largarse solo como entrenador principal. El remate de Espínola. Luquetti desactiva la bomba con un susto. Apertólo en el banco. Recuerden la pelea con Bustamante en el partido contra San Lorenzo. También Bustamante estuvo entre los relevos. Ataca Arsenal. Pase profundo. Definición para Matos. Habilitación a la decena. Ahora el Track Vision nos va a sacar todas las dudas. En minutos, Mr. Track Vision. Rechazo largo de Víctor López. Erbiti. Gana la espalda. Llega hasta el fondo. Centro atrás. Y el remate de Silva. Campestrini al córner. Burruchaga desencantado. Pero va a tener motivos de alegría. Víctor López. Ferreira. Broggi. Y el árbitro cobra penal por falta de Matellana Silva. El árbitro fue Javier Ruiz. Reemplazó a Pompey que se había enfermado. Era él originalmente designado. Fue penal. Lo provoca Silva. Y lo transforma en gol Lucchetti. A los 43 del primer tiempo. A los 43 del primer tiempo. De Campestrini. De Campestrini a Fernández. Sale a romper todo Campestrini. Y fíjense cómo él choca contra el delantero. Y fíjense cómo él choca contra el delantero. Propone el contacto. Penal. Sancionado por Ruiz. Sancionado por Ruiz. Gol de Lucchetti. Porque Santiago Silva aún estaba en un campo contrario. Garnero se quiere comer a la parrilla. Al cuerpo arbitrario. La última. Gómez. Bertolo. Y el travesaño. Clang. Salva a Campestrini. Segundo triunfo de Banfield sobre Arsenal en primera división. En 14 partidos. Nunca. Y ha ganado como local. Y renunció a Burru Chaga. La mejor manera de demostrar que estaba todo bien era en el partido de hoy. Y quedó demostrado. ¿Le costó caro eso de haberte peleado con Gustavo Anto o no? No, fueron cambios tácticos. Yo entiendo que uno se puede equivocar. Pero hoy lamentablemente fuimos perjudicados. Demasiado, ¿no? Dos penales. Creo que sí. Pero bueno, no vamos a echar la culpa al árbitro. Creo que también tuvimos responsabilidad nosotros. Uno trabaja tranquilo sabiendo que más vale. Tiene un contrato. Pero también sabemos que los contratos nunca se respetan. Bien. Qué cosa, ¿no? Ganando, tanto Burru Chaga como Santoro. Dejaron sus equipos. Se fueron. Y se suman a la lista de...